¡Bravo! La Alcaldía de Managua inaugura ocho cuadras de calles de asfalto en el barrio Miguel Gutiérrez del Distrito 6 de Managua. El sentir de la comunidad es que el gobierno a través de la Alcaldía de Managua está respondiendo a las expectativas del pueblo. Ya mira todos los parques bonitos, restaurados, las rotondas, todo muy bonito para que lo bonito es que todos cuidemos las calles porque a veces no barren, no limpian, una ciudad limpia es bonita. Como parte de la inauguración de la calle estuvieron presentes diferentes actividades como bailes culturales, pintacaritas y payasos para el disfrute de los habitantes y todos los presentes. Y esto es debido a esa voluntad política de nuestro gobierno, un presidente que ama a su pueblo, una vicepresidenta como la compañía Rosario que está al pendiente de la problemática social a través de ese tejido humano que hay en cada uno de los barrios para poder darnos cuenta qué es lo que pasa, cuál es la demanda, qué es lo que quiere la familia que nosotros hagamos. Son 750 metros lineales, son prácticamente 8 cuadras las que les estamos entregando con una inversión de 4.385.000 cordobas. Esto es parte de los proyectos realizados por el buen gobierno, obras que han venido entregándose a toda la población y vienen a mejorar la calidad de vida de todos los nicaragüenses. Con imágenes de Ageno Urbando para Crónica TN8, Chile y Rizo.